Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos mis amigos de Facebook, de YouTube? Y por aquí mis amigos de Instagram. Me dicen que ya les están avisando, que empezamos a transmitir en vivo. Bueno, hoy tenemos un nuevo Jimena Responde. Ya empiezan a conectarse. Mónica Velasco, Cantillo6470, Lamarti, Eugenia Tobón, Oribel, Manuela, bueno, todos por aquí a ver quiénes están. Ya empiezan a conectarse por el chat. Diana Lepis, María Gutiérrez, Marta Lucía, Erika García. Bueno, un beso, un abrazo gigante para todos. Amo los miércoles porque puedo estar conectado con ustedes. Amo, hola, Katia Divina, desde Perú, Acacia, Clara, Epalicio, esos nombres de Instagram, se me complica tanto pronunciarlos. Es más fácil los de YouTube y los de Facebook. Noemí, Guadalupe, Victoria, Sandra, mis amadas, iniciadas, maestras, todas aquí pendientes, qué belleza. Bueno, hoy tenemos un tema maravilloso. ¿Cómo materializar cada proyecto que te propones? ¿Con facilidad? ¿Cuántas veces has manifestado proyectos, pero desde el sufrimiento, desde la angustia, desde el dolor, desde la carencia, desde el pelear con todo? Pelear con si tengo dinero o no tengo dinero. Pelear con si a mi papá, a mi mamá les gusta o no, si a mi pareja les gusta, si mi amiga dice que estoy loca o no, si... ¿De dónde? No, la idea es que manifestemos todos los proyectos que queramos desde nuestro corazón, desde nuestro ser, desde nuestra esencia total. Entonces, vamos a estar hablando de eso y para eso, como todo Jimena responde, vamos a contestar preguntas. Hubo tres preguntas muy potentes, muy maravillosas, que encierran como muchas otras, de muchos. Entonces, como que elegimos las que más encierren para poder empezar a contestarlas, ¿vale? Entonces, vámonos con la primera pregunta. No sin antes saludar a Sonia, Milagros, a Jesús Alfonso, bueno, y por aquí también a Margie, a Luisa, a Natalia, todos los que se están uniendo. Recuerden escribirme de dónde se están conectando, porque yo soy rechismosa y me encanta saber de dónde se conectan. Y los veo muy quieticos. Acuérdense, corazones. Llenar este Facebook de corazones y llenar este Instagram de corazones. Yo aquí tengo mi propio corazón, que ya les conté la vez pasada que me lo regalaron, entonces tengo mi propio corazón. Pero eso no quiere decir mándenme corazones si quieren que conteste preguntas. Bueno, muy bien, nos fuimos. Clara Yabrudi. Clara nos pregunta, ¿cómo evitar pensamientos malos o negativos cuando estamos a la expectativa de lograr algo? ¡Mmm! ¡Qué maravillosa pregunta! Bueno, lo primero, Clara, es, pues perdónenme un segundito, pero es que cuando yo me conecté, ustedes no se imaginan el frío que estaba haciendo en Bogotá porque está cayendo un aguacero, pero aquí ya prendí luces, se recuerta, y entonces ya me empecé a acalorar. Entonces me quito mi ruanita, pero me la pongo aquí en las piernitas. Bueno, entonces, ¿cómo evitar pensamientos? Esto tiene tanto de largo como de ancho. ¿Por qué? Primero, porque no evitamos nada. El programa de evasión, gracias por todos esos corazones. El programa de evasión es un programa de miedo. El miedo no es solamente tenerle miedo a algo, como, ¡ay, qué pánico eso! No, miedo tiene una cantidad de programas, de efectos, o sea, los celos son miedo, la envidia es miedo, la mentira es miedo, el suicidio es miedo, el asesinato es miedo, la víctima es miedo, el victimario es miedo, la crueldad es miedo, el escapismo es miedo, hay un montón, 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 montón de miedos. La evasión es uno de ellos. Entonces, no evitamos, porque recuerden que nosotros, los irrevedianos, como muy bien lo saben los iniciados y lo están aprendiendo los de la generación 26, 27 que empezó ayer, no se imaginan cómo está de divina esa generación. Resulta que nosotros, los irrevedianos, no confrontamos el miedo, no le decimos, ¡aquí estoy, a ver cuál puede más! No, ¿qué hacemos? Lo escuchamos, nosotros acogemos desde el amor, porque los irrevedianos en esta comunidad somos amor puro. Entonces, amamos y decimos, ok, obviamente, acoger no quiere decir abrir la puerta y meterlo a la casa, mételo a la cama, no, nosotros tenemos el derecho a elegir, pero no juzgamos, no juzgamos de esto, es bueno, esto es malo, entonces no peleamos, simplemente decimos, ¿me sirve o no me sirve? Si me sirve, lo acojo, si no me sirve, pues ya, pero no rechazo, es que es horrible, no lo quiero, me protejo. No, sé, esas cosas no las hacemos los irrevedianos. Entonces, cuando llega un pensamiento, no lo evadimos, no lo evitamos. Entonces, decimos, ¿este pensamiento está sintonizado en el miedo o está sintonizado en el amor? Es la misma línea, es como un péndulo, ¿no? Cuando tú bates un péndulo, el péndulo viene para este lado y viene para este lado, pero es una misma línea, aquí hay un extremo y aquí hay otro extremo, ¿ok? Entonces, en un extremo está el miedo, en otro extremo está el amor, el amor desde la tierra. En la neutralidad está la aceptación, está el amor universal, que no es este amor desde la pasión, desde el te quiero y entonces te poseo, no, es la neutralidad. Y desde la neutralidad lo acogemos todo, podemos ver esto porque me gusta, porque lo amaría y esto que me está queriendo decir desde el miedo. Entonces, cuando me llega un pensamiento, lo primero que hago no es decir como, ¡Ah! Pero qué horror, cómo evito tanto pesimismo, tanto negatividad, tanto... No, es ok. Este pensamiento, ¿de dónde viene? ¿Es mí? ¿Es prestado? ¿Es heredado? ¿Tiene que ver con lo que mi mamá me dijo toda la vida? ¿Tiene que ver con una experiencia que viví hace un año o hace dos años y entonces me creé este pensamiento y ya no es un pensamiento oportuno, sino es una creencia? Entonces, nos sentamos y lo analizamos, ¿ok? Entonces, si viene desde el amor y me está diciendo, ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Adelante! Dices, ¡Ok! ¡Bien! Me está empujando, me está empoderando, ¿ok? Pero si me está diciendo, ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Terrible! ¿No? Eso es muy difícil. O sea, usted se va a meter ahí y usted se va a quebrar, usted se va a arruinar, ¿no? Ese proyecto no le va a gustar a nadie. Eso, ¡Ok! ¿Por qué se me ocurrió el proyecto? Si se me ocurrió, ahí tengo que entrar a analizar. Se me ocurrió porque cuando pienso en él digo, ¡Wow! Aquí puedo aportar todos mis talentos. Aquí puedo aportar toda mi genialidad. La gente que se nutra de este proyecto, mis clientes, mis clientes externos, mis clientes internos, o sea, mi equipo de trabajo, los clientes que vengan a comprarme este producto, este servicio, ¿se van a beneficiar de él? Entonces, si viene lo primero y es, no, realmente yo, no, lo primero es esto, estoy feliz, ¿ok? Fue una idea, una idea que se me ocurrió y me hace supremamente feliz porque siento que voy a dar todo mi valor, toda mi genialidad, todos mis talentos. Entonces, mi proyecto viene creado desde dónde, desde lo que soy, desde mi esencia. Entonces, bien, pero entonces, ¿cuál es el pensamiento que tengo? Que voy a quebrar, que no es bueno, que no le va a gustar a nadie. Entonces, ahí tengo una posibilidad, ¿no? Entonces, vean cómo ya estamos teniendo tres posibilidades. Si quieres, váyanla escribiendo, por favor, para que no se nos olvide. Entonces, la primera posibilidad es, analizo, ¿ok? ¿Qué me está diciendo? Si el pensamiento es positivo, me está empujando a hacerlo, ese es mi pensamiento. O si mi pensamiento es negativo, derrotista, ¿no? Entonces, esas son dos posibilidades que tengo. Un pensamiento positivo, un pensamiento negativo. Ahora tengo una tercera posibilidad. ¿De dónde viene mi proyecto? ¿De dónde nació mi proyecto? Por favor, escribámoslo ahí, ¿ok? ¿De dónde viene mi proyecto? De mi pasión, de mi genialidad, de mis talentos, ¿ok? Esa es una tercera genialidad. ¿De dónde puede venir mi proyecto? De, uh, esto está de moda. Esto está dando un montón de billete. Esto todo el mundo lo está haciendo y le está yendo divinamente. Yo no sé si soy buena o no soy buena para esto, pero me voy a meter. De pronto contrato un socio que sí sea bueno para esto, pero esto es lo que está de moda. Entonces, ya tenemos cuatro posibilidades, ¿ok? Y eso, gracias. Ayúdenme a escribir. Entonces, ¿de dónde viene mi proyecto? ¿De mi pasión y de mi genialidad? ¿O está de moda y a todos les está yendo bien? ¿De dónde viene mi pensamiento? ¿Del miedo o del amor? ¿Me está empoderando a hacer mi proyecto o me está queriendo poner una zancadilla? Ahí ya tengo cuatro posibilidades. Escribamos las cuatro posibilidades, ¿ok? Para que no se nos olvide. Para poder enlazarlas. Entonces, juntemos la posibilidad de, mi proyecto viene del amor, viene de mis talentos, viene de mi genialidad, es lo que siempre he soñado, pero los pensamientos que tengo son derrotistas. Son, no, no soy bueno, esto está fatal, me voy a arruinar, vale mucha plata, qué tal que me vaya mal, esto no le va a gustar a nadie, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con esto? Digo, ok, el proyecto sí es. ¿Por qué? Porque es una idea que tuve desde mi corazón, desde mi genialidad. Entonces, es Dios queriéndose expresar a través de mí y me está utilizando como su herramienta para llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿quién soy yo para decirle al Dios que está dentro de mí, no? Entonces, ya digo, ok, el proyecto sí es. Entonces, tengo que decirle a este pensamiento, chiste de aquí, chiste de que usted me está queriendo que yo no haga el proyecto. No. Entonces, clara, no evadimos este pensamiento negativo que es lo que tú nos estás proponiendo. Digo, ok, ¿qué es lo que este pensamiento me está diciendo? ¿Qué me puede ir mal? Entonces, saco una lista de posibilidades y digo, ¿por qué me puede ir mal? ¿De qué se trata mi proyecto? Es un proyecto que va dirigido a quiénes, a mujeres, a hombres, de qué edad, de no sé cuántas, de tal, ¿yo qué soy? Yo sé hablar ese lenguaje, yo sé hablar el lenguaje para estas personas, digamos que mi proyecto va para adolescentes. Yo sí sé hablar el lenguaje de los adolescentes, no, entonces por eso me podría ir mal. Ok, entonces esta frase lo que está diciendo es que tengo que aprender el lenguaje de los adolescentes y mi proyecto tiene que ver con adolescentes. Entonces, no me está diciendo que me va a ir mal, me está diciendo analiza por qué te podría ir mal. Ah, ok, es porque tengo que aprender el lenguaje, entonces miro si tomo un... Gracias, gracias, nomis, por estar apuntando ahí. Bien. Entonces, digo, me tengo que entrenar, tengo que volverme juvenil, tengo que cambiar mi look, mi look no le va a gustar a los adolescentes, soy demasiado viejita, soy... Hablo en un lenguaje que ellos no me entienden, tengo que ser más rápida. ¿Cómo lo voy a vender? Lo tengo que vender con cosas rápidas, con videos que no duren más de un minuto, porque ellos se cansan a los 20 segundos ya no quieren estar. Entonces, me está enseñando qué hacer. Entonces, esta voz que llamo negativa no es negativa. Me está previniendo y me está diciendo qué tengo que hacer para hacerlo bien. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo bien? Si está diciendo, uy, no, es que cuesta mucha plata, es que de pronto te puedes quebrar porque es un tema desconocido y le vas a tener que invertir un montón de dinero. Dinero sería mejor invertirlo en algo conocido que en algo desconocido. Ok, entonces, ¿lo evado? No. Vengo y digo, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué te parece que es mucho dinero? ¿Cuánto es mucho, no? Porque yo le decía estos días a una amiga, me decía, es que es absurdo, ¿no? Le estaba contando de un sushi delicioso que me comí la otra vez en Nueva York que venía con oro de 24 kilates y no sé qué cosas y estaba allá en un rooftop donde se veía la quinta avenida deliciosa. Estábamos con mi hija ya comiéndonos unos cocteles, tomándonos unos cocteles que lo sirven en unos vasos deliciosos. Y ella me decía, es absurdo, ¿cómo así que comer oro? O sea, si hay tanta gente muriéndose de hambre, ¿por qué comer oro? Yo le decía, nos estamos tomando una botella de vino en este momento que vale, hablándolo en dólares, podría costar más o menos 100 dólares. Y ella me decía, sí. Y yo le decía, para una persona que tiene solamente de almorzar y comer una guapanela con pan, pues una botella de vino que cueste 100 dólares es mucho. Entonces, ¿por qué estás criticando que comer oro, si el oro es saludable, si el oro eleva tu frecuencia de una manera impresionante? Bueno, eso se lo podemos preguntar a la Edita, a Nancy, que es la fan de tomemos oro, comemos oro, juntémonos oro, porque ella sabe, ella habla de riqueza, entonces es como una maravilla. Entonces, es como, ok, ¿por qué juzgas una cosa? ¿Es caro para quién? ¿Para Rockefeller? ¿Para Elon Musk? ¿Una botella de 100 dólares es como para cualquiera una botella de agua de un dólar o de dos dólares? Entonces, es como, ¿caro para quién? Entonces, siéntate y pregúntale a esta vocecita que te está diciendo, vas a invertir un montón de plata y puedes quebrar. Entonces, ok, ¿cuáles serían los factores? Primero, ¿por qué te parece mucha plata? ¿Con qué me estoy comparando? Ok, si es que estoy teniendo que vender mi casa, mi carro, mi no sé qué, empeñarme, voy a tener que pagar unas cuotas altísimas, no voy a poder pagarla, siento que no tengo, ah, bueno, entonces de pronto empieza por algo más pequeño. Entonces, ahí te está diciendo, no es que el proyecto no sea, es que probablemente hazlo por fases. Empieza el primer paso, donde no tendrás que invertir no sé cuántos millones, sino una cuota menor y cuando esto esté produciendo, esto te va a dar para el segundo paso. De pronto no vas a tener todo el proyecto completo en tres meses, lo vas a tener en un año, en año y medio, pero lo vas a tener y lo vas a hacer moderadamente. Entonces, fíjate cómo esta voz, que ya más negativa, no tienes que evitarla. Si la evades, no estarías siendo feliz porque no estarías haciendo el proyecto de tus sueños. Ok, entonces dile gracias porque me estás dando y me estás diciendo las cosas en las que tengo que tener precaución, entrenarme, mirarlas, analizar una nueva metodología, una nueva forma de hacerlo para llegar a hacerlo de una manera mucho más confiable, tal vez, aunque se ha ralentizado un poquito, pero dónde me voy a sentir más confiada. Entonces, vieron ahí, teníamos cuatro posibilidades y unimos dos de ellas. Es el proyecto de mi vida con un pensamiento que Clara llamaba negativo y cómo evadirlo. ¿Vieron cómo no lo tenemos que evadir? Ahora, unamos otras dos posibilidades. El proyecto de moda porque está dando plata, porque está no sé qué, y tu pensamiento es positivo. Sí, lo voy a lograr, sí, lo voy a poder, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Te metes de lleno porque tu pensamiento es positivo y cuando te comparas con los demás, a todo el mundo lo está yendo divinamente. Pero no tuviste en cuenta algo y es, tal vez, no forma parte de tu genialidad, no forma parte de tus talentos, no forma parte de tu pasión, no forma parte de nada de lo que estás sintiendo querer crear porque te estás comparando con otros. Entonces, te vas a lanzar como un loco, como una loca seria, y resulta que no analizaste los riesgos que ese pensamiento negativo te va a dar porque todo era súper positivo, todo era no sé qué, y para eso te comparas con todos los demás y a todo el mundo le está yendo bien. Entonces, cuando a ti te va mal, ¿cuál es el pensamiento? Claro, es que yo no sirvo para nada, es que mira, todo les va divinamente, pero a mí no, entonces yo para qué voy a emprender, yo para qué no sé cuántas. No, es no fuiste a tu corazón. Y resulta que hay dos cosas muy importantes de unir. No todo puede ser corazón, no todo puede ser mente, porque la mente está llena de conocimiento, y el conocimiento es acumulación de datos. Y tú no sabes esos datos contra qué se están comparando. Si se están comparando con el momento actual, con el momento pasado, con el fracaso, fracaso entre comillas que tuviste porque nunca tenemos un fracaso, tenemos un resultado diferente a lo que pensábamos, y cuando me siento a analizarlo, pues simplemente cambio la forma en que llegué a ese resultado, y al cambiar la causa, cambia el resultado. Pero digamos que, entonces me estoy comparando con ese fracaso, con un montón de cosas, pero son datos, son datos. No es lo que realmente sientes. Por eso es tan importante que tu mente, que es la gran estratega de la casa, se ponga en servicio del corazón, que es el que realmente te permite comprender qué es lo que sientes, qué es lo que te hace feliz, cuáles son tus talentos, ¿ok? Tus talentos, ¿vale? Entonces, cuando tú comprendes la unión entre estas dos cosas, que son la unión de la sabiduría y del amor, pues tú puedes decirle a esta euforia que tienes del pensamiento positivo con el superproyecto de moda, puedes decir, un momentico, pongámosle mente, pongámosle sabiduría, no me voto allá a la euforia, porque la euforia forma parte de un extremo, la depresión forma parte del otro extremo. En la neutralidad digo, qué rico, le hago caso a mi felicidad, pero me voy a sentar con cabeza fría y voy a unir las dos cosas, ¿ok? Nada mejor para unir estas dos cosas que, por ejemplo, la fecha que se avecina. Yo no sé, ustedes si sepan del Festival de Besac, los que llevan conmigo años enteros, llevan años enteros celebrando los ocho minutos más sagrados del año, ¿ok? Que suceden una vez al año. O sea, imagínense ustedes que cada día tiene 1,440 minutos. Cada día. Cada año tiene 365 días. Bueno, por lo menos hay otros que tienen 364 porque son bisiestos. O 366, es que, yo no sé, tienen un día más. Bueno, el caso es que el año promedio tiene 360 días. Y cada día tiene 1,440 minutos. Y hay ocho minutos de todos esos que son los más sagrados y los más importantes del año. ¿Por qué? Porque se funde la sabiduría con el amor. Esta sabiduría representada en el nivel de conciencia del Buda. Y este amor representado en el nivel de conciencia del Cristo. Aquí no estoy hablando de religión cristiana o católica o todos los que sigan a Jesús. Ni estoy hablando de budismo como filosofía de vida o como religión. No. Estoy hablando de el regente de la sabiduría y el regente del amor. Pero imagínense ustedes, sí. Dos, hablando de religiones, dos grandes religiones del mundo, donde aquí unos hablan del sendero del medio, del octuple sendero para ser feliz, del camino del medio, de la neutralidad. Y aquí hablamos del amor, de amar a los enemigos, de amarte a ti mismo, de amar al prójimo como a ti mismo, de reemplazar todas las leyes y todos los mandamientos por el amor, de poner por igual a hombres y mujeres, de vida eterna, de no sufrimiento, de resurrección. Bueno, imagínense, todo eso es amor y todo esto es sabiduría, más allá de religiones. Pues imagínense ustedes que en estos ocho minutos se densifican el nivel de conciencia del Cristo y el nivel de conciencia del Buda. Y eso sucede una vez al año. Y a eso lo llamamos el Festival de Besac. ¿Y saben cuándo sucede este año? El próximo domingo 15 de mayo a las 11 y 14 pm hora Colombia. Lo que sea en tu ciudad horaria, en tu país horario. Nosotros los irrevedianos lo celebramos como por cinco días. Yo mañana, por ejemplo, empiezo un ayuno que no es muy duro porque solamente tengo que dejar cosas animales y yo lo único que como animal es huevo y pescado. Entonces mañana no como ni pescado ni huevo. Pasado mañana solo como verduras. Tras pasado mañana, o sea, el sábado solo como frutas. Y el domingo solo tomo agua con limón y de pronto con unas poquitas gotas de miel, si quiero. Si no, solamente agua. Hasta que llegue el momento. Pero desde las 7 de la noche empezamos a hacer meditaciones. Entonces la primera meditación que hacemos es para desocupar la mente. ¿Para qué? Para que nada de estos pensamientos que me perturban estén. Luego hacemos otra meditación para empoderar todo nuestro campo creativo y elevar nuestra frecuencia porque luego me preparo a la meditación de Besac que incluye los ocho minutos. La tienes que pesar a una hora en punto porque está diseñada para que mi voz te lleve a que cuando sean las 11 y 14 tú entres en total silencio y permitas que estas bendiciones de estos niveles de conciencia entren en ti. Terminas la meditación, rompes tu ayuno con nueces y con miel o con prashah que lo puedes hacer también. Puedes encontrar la receta y hacerla. Después haces una meditación de co-creación que tenemos los irrevidianos que es brutal y luego rompes tu ayuno con un caldo de verduras que tienes que tener preparado desde antes y pan de trenza. Esto es un ritual total. Luego sales los otros dos días siguientes a derramar esta energía que desciende para todo el planeta. Entonces, para todo el mundo desciende, sí, pero pues eso es como si llega la visita a tu casa y no le abres la puerta. Pues vivir en conciencia el festival de Besac es maravilloso. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que quieras crear se gestan en un festival de Besac. De hecho, en estos días hablaba con alguien de la comunidad que me decía para mí Besac es la semilla, es la semilla de la co-creación. Entonces, es como, wow, por aquí Glenda dice, Jimena, no sabes cuánto necesitaba verte y escucharte definitivamente en vivo hay una sinergia mágica. ¡Qué delicia! Todo se da por sinergia. Entonces, qué maravilla que vivamos todos en comunidad esos ocho minutos sagrados donde todo lo que quieras crear se da porque si lo haces juicioso, primero desocupas tu mente con la meditación, después empoderas toda tu energía creadora, después estás en post de estos ocho minutos, después co-creas que lo que se te dé la gana, luego rompes el ayuno y después sales al mundo a compartir esta energía. Entonces, todo tu entorno eleva la frecuencia de una manera impresionante ¿desde dónde? Desde la sabiduría y desde el amor. Todos los proyectos que quieras se empoderan. Entonces, como le estaba comentando a Clara, le estaba contestando cuando tú unes estas dos cosas y solamente estás desde el amor, la euforia, no sé qué, pues te puedes ir a la quiebra. ¿Ok? Ahora, unamos, unamos las otras posibilidades y es comprender tu proyecto desde tu genialidad, desde tus talentos, pero con todo el empoderamiento del amor y con todo el empoderamiento de la sabiduría. Pues, sí o sí, sine qua non, va a ser un proyecto exitoso. ¿Por qué? Porque uniste tu sabiduría y tu amor. Lo estás creando desde la certeza que es lo que amas hacer, que es lo que te apasiona, que eres genial para ello, que puedes contratar el personal apropiado porque sabes del tema y estás empoderada. Ahora, si llega algún mensaje desde este lado, desde el es difícil, es no sé qué, siéntate a escucharlo, ponle sabiduría y di qué tengo que hacer para que esto que me están previniendo no suceda y realmente sea un éxito. Así es que, Clara, con esto aspiro a haberte contestado tu pregunta y sí o sí, ojalá que nos acompañes a toda la comunidad irrevediana para que el 15 de mayo a las 11 y 14 pm hora Colombia estemos todos en pos de esos 8 minutos pero obviamente que empieza como desde las 7 y media de la noche como hasta la 1 de la mañana, ¿ok? Mientras acabamos con todo, pues, pues, volverlo un plan. Qué delicia que invites a tu familia, a tus amigos, absolutamente a todo el mundo a vivirlo contigo. Entonces, qué delicia. Ya por aquí me están preguntando que cómo se hace, que qué es, bueno, pues, por aquí en Facebook y en YouTube les estamos dejando el link del Festival de Besac para que vayas. Ahí está toda la carta de ventas que te explica cómo empezar, cómo hacerlo, como todo, pero adentro de la carta de ventas es un producto además súper económico, es uno de los productos que más hago casi que por diezmo porque prácticamente no vale nada y todo lo que te da, te lo da para el siguiente año, para el siguiente Besac. O sea, puedes tener tus botellas de agua, tus velas, empoderarlas, para que te duren durante todo el año y en el próximo Besac vuelves a empoderarlo con un nuevo proyecto, con algo nuevo, pero siempre desde la bendición del Cristo y la bendición del Buda. Tú te imaginas que el Cristo y el Buda bajen en simultáneo a la tierra, se densifiquen en ese valle de Besac donde alguna vez sucedió y ahora se densifiquen para todo el mundo desde tu casa, que no tengas que irte caminando como los peregrinos hasta el valle de Besac en los Himalayas con este frío sino desde tu casa. Ahora, si te quieres ir al valle de Besac y ver lo que sucede porque sucede año tras año, vete, qué maravilla que te programes para irte el próximo año, pero mientras tanto lo podemos hacer desde nuestra casa y recibir todas estas bendiciones. Por aquí Wendy está preguntando ¿Dónde está el link? Aquí más arribita está el link, Wendy, tanto por Facebook como por YouTube ya lo mandaron. Y aquí en Instagram, el que quiera, pídalo y se lo mandamos a su inbox. Entonces, qué delicia que puedas invitar a tu familia, a tus amigos, a todo y amén noche de domingo el planzazo. Trasnoche en C viviendo en conciencia plena los ocho minutos más sagrados. Ahí te lo volvieron a poner, Wendy, los ocho minutos más sagrados del mundo para unir sabiduría y amor y que todo lo que quieras empoderar está. Entonces, recuerda, primero limpias tu mente, luego empoderas tu energía, luego haces la meditación de besa, estás en pos de esos ocho minutos, rompes el ayuno, luego haces la meditación de cocreación con un poco claro de lo que quieres crear uniendo sabiduría y amor, permites que sea totalmente bendecido por estos dos niveles de conciencia altísimos y luego a festejar con un caldo de verduras y delicioso y un pan de trenza. Lo puedes hacer sin gluten, lo puedes mandar a hacer desde ya en la panadería que no haga gluten, si comes gluten, pues mándalo a hacer donde quieras. La trenza es la unidad, comprender que somos uno, que uno somos todo y que no hay diferencia entre tú y yo y que cuando estamos unidos co-creamos desde el poder de estar unidos. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta por ahí no la estaban haciendo ahí en vivo. Tati, no te preocupes, por ahí estabas preguntando algo, pero es una de las preguntas seleccionadas, entonces espérate que ya la vamos a contestar. Por el momento vamos a contestarle a Paula Parra. Mientras tanto, mientras yo me hidrato, ustedes mandan corazones. Yo me acuerdo de mi corazón divino que dice, jime, vienes de las estrellas a hacer luz. Es muy divino mi corazón. Mientras tanto, mandan ustedes corazones y llevan un sonrito de agua. Muy bien. Paula nos pregunta, ¿está bien no querer más tu trabajo? No soy feliz ni con mi pareja ni con nada. Paula, ¿está bien? ¿está bien no querer más tu trabajo? ¿está bien no querer más tu marido? ¿está bien no querer nada? Pero es muy importante que comprendas qué es lo que hay adentro de ti que no te está permitiendo querer. Y aquí voy a contarles un cuento. ¿Quieren que cuente cuentos? Levanten la mano. ¿Quieren que les cuente un cuento? Es un cuento de niños, pero muy, muy potente que prácticamente responderá a la pregunta de Paula. Sí, por aquí empiezan a levantar manitas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí mandan corazones, pero necesito manitas levantadas. Sí, 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 quieren que les cuente el cuento. Bueno, esto es el cuento de un abuelito y de un niño travieso. Entonces, imagínense ustedes que el abuelito estaba viendo televisión, estaba ya sentado viendo televisión y de pronto empezó a cabecear, ¿no? ¿Ustedes han visto los abuelitos viendo televisión que cabecean? Y el nieto estaba por allá mirando diciendo, mi abuelito ya se está quedando dormido, vamos a jugarle una trastada, mi abuelito, vamos a jugarle una broma. El abuelito tenía bigote y el niño había preparado un cuento de estos horribles que huelen espantosos. Yo me acuerdo que en el colegio yo fui partícipe de eso e ir a escuchar unas cosas que quedaban oliendo al salón horrible y la profesora llegaba y decía, no, no se puede hacer clase porque el salón huele horrible. Bueno, pues el niño preparó una cosa de estas, pero no era para ambientar, sino para montárselo en el bigote. Entonces se fue con este cuento que huelía horrible y se le hundió en el bigote y se fue y se escondió a ver el abuelito qué hacía. Y el abuelito seguía le cabeceando cuando de pronto empieza el abuelito ¡Uy! 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 La abuelita le estaba oliendo horrible y entonces el abuelito ¡Uy! No, esto está espantoso entonces salió al jardín y dijo ¡Uy! Vamos a oler las flores y se acercó a oler las rosas y decía ¡Uy! ¡Uy! Pero es que las rosas también huelen a eso todo huele están oliendo horrible ¿qué es esto? ¡Uy! Pero ¿y por qué las rosas están oliendo a esto tan terrible? Y entonces el abuelito se entró allá y dijo voy a ponerme mi loción a ver si se me pasa el olor entonces se fue al clóset al gabinete sacó la loción y la destapó y la olió y dijo ¡Uy! ¡Mi loción! ¡Mi loción! ¡Papé! Me está oliendo horrible y se empapó de la loción y decía ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 Bueno, para resumirles el cuento el abuelito hizo de todo y a donde iba le olía horrible ¿Por qué creen ustedes? Escríbanme aquí ¿Por qué creen ustedes que al abuelito le seguía oliendo horrible? ¿Por qué no era la silla donde estaba sentado viendo el televisor? ¿Por qué no eran las rosas? Porque no era la calle porque no era el parque porque era su propio bigote Cuando el niño ya se cansó de reírse se fue donde el abuelito y le dijo ¡Ay abuelito! fue que te jugué una broma El abuelito fue se lavó el bigote a veces no cae tan fácil como lavarnos el bigote a veces toca afeitarnos para que nada de eso quede y el abuelito pudo volver a oler su loción sus rosas y tomó esto Entonces ¿De qué se trata Paula? Cuando ya tu trabajo no te gusta cuando tu esposo no te gusta puede ser que cambiaste de vibración o puede ser analiza si te casaste desde aquí porque era el hombre que te convenía no el que amabas porque entraste a un trabajo porque te pagaban bien no porque podía servir desde tus talentos cuando nada te gusta piensa si fue que cambiaste de vibración o es que todo lo estás juzgando desde afuera y la que primero tiene que amarse eres tú porque cuando no nos amamos cuando no nos toleramos cuando no nos aceptamos es imposible amar tolerar y aceptar lo que veo afuera porque lo que veo afuera es una proyección de mí mismo lo que huelo lo tengo puesto hasta que no me quito en mí en un dicho que dice no peines el espejo imagínense que a mí me dejarán de gustar mis crespos cancelado 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 los amo se imaginan que yo dijera voy a alisar el espejo y sacara el secador y el cepillo para intentar hacerle el plóbulo al espejo que pasaría no pasa nada seguirían viéndose mis crespos en el espejo hasta que yo no me alice yo el espejo no se va a ver liso entonces todo lo que estás viendo afuera es la proyección de ti misma Paula entonces ¿de qué se trata? de activar el amor de activar al Cristo interno en ti y desde la sabiduría decir si no estoy haciendo lo que amo empiezo a amar lo que hago para que desde la resonancia del amor empiece a crear la estrategia para dejar mi trabajo para separarme de mi marido para lo que sea y empezar desde la resonancia del amor por mí misma amar un nuevo trabajo amar un nuevo marido pero si tú te separas si tú renuncias y te vas con esa misma frecuencia de rechazo de odio de desespero a un nuevo trabajo a una nueva relación será más de lo mismo y probablemente aumentado porque imagínense el abuelito al principio le olió mal pero después sentir que las rosas también le olían mal pues la frustración era terrible y cada vez este olor penetraba más y más y más y más y era más difícil sacárselo de hecho después de que se limpió el bigote o se afeitó el olor todavía seguía aquí probablemente también tuvo que hacer baños de sal marina de algodón para limpiarse todo lo que ya había penetrado entonces no cambia de la noche a la mañana tienes que hacer acciones en la 3D para que lo que ya hiciste y lo que ya accionaste en una frecuencia que no es no es que sea incorrecta sino que no te llevó a crear lo que querías se diera por eso es tan importante equilibrar equilibrar la sabiduría con el amor y bueno tenemos un montón de herramientas en IRB para equilibrar esto de hecho los que están en la generación 27 que espero que sí o sí tú ya te estés preparando para la generación 28 porque no quiero que te vuelvas a caer por fuera de una generación pues empiezan a comprender mucho más profundamente los ritmos porque tienen que entrar en coherencia al corazón y al cerebro pero mientras eso se da vive los 8 minutos más sagrados del año recibiendo las bendiciones de los niveles de conciencia del Cristo y del Buda para que el amor esté dentro de ti y puedas elegir apropiadamente desde el amor tu pareja tu trabajo tus proyectos y todo lo demás por aquí nos dicen es un proceso claro es un proceso pero la frecuencia de IRB tiene algo maravilloso y es acelera acelera entonces un proceso que puede llegar a tardar 5 años 10 años lo puedes ver realizado en un año en 6 meses bueno eso por lo menos dicen todas las personas que pertenecen a la comunidad bien por aquí nos contestaron cosas maravillosas sí porque estaba en su interior el olor claro que sí bueno vamos por aquí nos hacen más preguntas pero vamos a seguir contestando primero las que muy juiciosas escriben con hashtag Jimena responde y nos hacen preguntas contestamos estas y luego si el tiempo nos da contestamos las que nos están haciendo en vivo por aquí voy a guardar una que nos está haciendo mochilín porque mochilín es una súper juiciosa entonces por favor le voy a pedir aquí a mi equipo que me la apunte por aquí en el chat para tener la mano para contestarla cuando ya hayamos respondido todas ¿vale? bien Sandra Ballesteros nos dice porque miraba hacia afuera claro que sí bueno mientras tanto vamos a responderle a Carolina Díaz Carolina nos pregunta si quiero pasar a una nueva área y estudio para ello trabajo para lograrlo y no paso ¿en qué fallé? aquí pueden ser muchas cosas es que la pregunta es un poco etérea ¿por qué? porque no conozco el contexto entonces estás pasando a una nueva área estás estudiando para ello y no pasaste necesitaría saber si esa área a la que estás cambiando es diametralmente opuesta a lo que hacías o es un upgrade ¿tenías de avances para ello o no? y volvemos tal vez a la primera pregunta que respondí y es ¿estás queriendo pasar a esa área porque está de moda? porque te va a dar más dinero o porque te apasiona ¿ok? entonces si realmente te apasiona seguramente que tienes un montón de de conocimientos que te harían no necesitar estudiar porque podrías estarte conectando a tu sabiduría Juli andas por ahí mira lo que tengo aquí ya se los he mostrado a todos un besito para ti mi Juli bueno entonces si no te apasiona y lo estás haciendo por moda pues probablemente son cosas que no te entran las puedes aprender sí pero por ejemplo algo que yo les repito muchísimo sobre todo a los iniciados por ejemplo en esta primera semana del seminario de iniciación mucha gente empieza como por Dios tengo no sé ¿qué será? en los primeros ejercicios me da como un cierto dolor de cabeza me da como un cierto mareo todo eso es normal ¿por qué? porque cuando tú aprendes algo nuevo tu cerebro necesita crear nuevas autopistas neuronales te explico digamos que yo en este momento estoy diciendo mi cerebro yo no tuve que decir voy a hablar del cerebro dedo por favor te puedes levantar y señalar el cerebro no él automáticamente yo digo mi cerebro y él hace así ¿ok? hay una autopista neuronal creada que dice cuando yo señalo el cerebro mi dedo hace esto ¿no? como cuando tú aprendes a manejar cuando tú aprendes a manejar al principio es como ¿qué? el retrovisor el pedal la palanca cambios ¿no? si es un carro mecánico o si es automático es ¿cómo lo pongo en neutro? ¿cómo le pongo en no sé qué? pero una vez que tú aprendes eso va solo porque la autopista neuronal se crea entonces si es algo que es totalmente nuevo para ti totalmente nuevo para ti probablemente apenas se está creando la autopista neuronal ¿cómo se crea? hagan de cuenta que yo me voy para la selva a echarle machete a la maleza y empiezo a caminar por ahí todavía se me atraviesan ramas todavía me tropiezo todavía me pica una culebra me pueden pasar un montón de cosas ¿por qué? porque apenas quité la maleza pero si pasa por ahí muchas veces el caminito se va formando si después pasa en caballo se forma como un paso de herradura después si pavimento ya se forma una calle y pues si le hago muchos carriles se forma una autopista ¿en la autopista tú te vas a enredar? no ¿te va a aparecer una culebra que te va a picar al pie? no ya no está porque ya fue una autopista entonces ¡guau! lo que antes te demorabas tres días para recorrer un kilómetro ahora lo recorres en un segundo o en esos mismos tres días recorres miles de kilómetros porque vas por una autopista es lo mismo tu cerebro tiene neuronas cuando mi neurona está conectada a este dedo que hace así se va rapidísimo pero si el camino neuronal todavía no está yo tendría que decirle levántese ustedes tres dedos quédense quietos usted hágase así mano levántese y señale eso se demoraría un montón porque son un montón de conexiones pero como las conexiones ya están hechas pues se hace rapidísimo entonces la pregunta que yo te haría Carolina Carolina Catalina no me acuerdo el nombre de la franja me preguntó creo que Catalina aquí está sí ah Carolina Carolina perdón Carolina Díaz Carolina no sé si este estudio o este trabajo nuevo que estás haciendo es algo que es un upgrade de lo que ya conocías ¿no? por ejemplo aquí en este momento tengo a alguien de mi equipo que es buenísimo buenísimo en conexiones buenísimo en edición de video buenísimo en cacharrearle y buscar que si el sonido que si el color que si tal probablemente si yo a él lo pongo a estudiar de medicina diga ay me hicieron el primer examen y no pasé porque tal vez nunca en la vida había estudiado que si el órgano que si esto látex y tal pero si yo lo pongo a estudiar un upgrade en premier lo va a coger así y guau en un mes va a estar facilísimo y pasó todos los exámenes porque ya tiene las bases porque lo conoce y porque además le apasiona ok entonces tendría que preguntarte Carolina si te apasiona si tenías bases o si es que apenas estás creando nuevas autopistas neuronales y por eso se te dificultó entonces pregúntate ¿en qué fallé? ¿no? porque tú me estás diciendo ¿en qué fallé? yo no te puedo decir ¿en qué fallaste? tú eres la que tiene que mirar el examen y decir ¿en qué fallé? ¿cuáles preguntas no contesté bien? y preguntarte no las contesté porque no las sabía porque no las estudié porque se me dificulta entenderlas entonces ahí puedes contratar un profesor que te ayude porque es que no hay nada mejor en la vida que cuando tú no sabes algo contratar un mentor que lo sabe porque te acorta el camino entonces yo me puedo quedar leyendo 100.000 libros toda la vida pero si contrato a alguien que ya se leyó esos 100.000 libros y me da el resumen de cada uno pues yo no necesito 60 años para leerle 100.000 libros porque en un mes ese mentor me va a haber dado la idea principal de cada uno de esos 100.000 libros entonces contrata un mentor buenísimo para eso ahora existe otra manera por ejemplo en IRB los muchos de ustedes que hagan la meditación que activa el poder oculto en tu ADN saben que nos conectamos a nuestra verticalidad que es conectamos nuestra presencia con nuestra sabiduría luego nos conectamos a nuestra horizontalidad que es conectar nuestra gran compasión y unimos estas dos con el amor entonces ahí comprendo que soy un ser divino viviendo una experiencia humana que comprendo toda la historia que está dentro de mí y doy siempre lo mejor eso es el resumen IRB ok ahora los que ya conocen los mantras conocen toda la metodología fusionarse con los pilares activar toda su tecnología interior en dos segundos se conectan se fusionan y co-crean y manifiestan lo que quieran y bajan la información que quieran ¿por qué? porque esa información que tú estuviste leyendo en libros está en tu ADN pero si tu capa 8 de ADN no está activa si tu pilar de la sabiduría no está activo pues cuando llegas a contestar el examen entran los nervios entra el miedo se te olvida todo lo que estudiaste y no lo contestas bien a lo mejor si lo sabías pero los nervios hicieron que se te olvidara entonces cuando tú te conectas a tu presencia te conectas a tu sabiduría te conectas a tu gran compasión te conectas con el tema que estás viviendo desde el amor Gabriel y envuelves todo esto en una orden amorosa a mi impitaje todo se te da todo se te da eso lo hace un iniciador así pero recuerda un plan B si todavía no eres iniciado y si además quieres vivir plenamente conectado a tu amor a tu sabiduría no te pierdas de estar presente y consciente en los 8 minutos los momentos más sagrados que tiene el año que suceden este próximo domingo 15 de mayo a las 11 y 14 de la noche hora Colombia haz tus cuentas según tu ciudad tu país ¿ok? y recuerda que no hay nada más maravilloso que vivir recuerda que esto no tiene nada que ver con religión no tenemos que ser budistas no tenemos que ser católicos o cristianos o cualquier religión que crea en Jesús no tenemos simplemente que querer estar conectados a nuestra sabiduría a nuestro amor desocuparnos para permitir que todo lo que llegue en esos 8 minutos me entre porque es que imagínense si yo tengo mi tarro lleno y me quieren servir una cosa y digo no gracias no porque está lleno entonces lo primero que tienes que hacer es desocuparte vaciarte por eso hacemos la meditación de la gracia que es potentísima luego ¿qué hacemos? elevar nuestra energía para que cuando venga ese momento de creación yo esté a tope con toda la gasolina puesta porque si a mí me van a invitar a viajar tengo el mejor carro y el carro está desocupado de gasolina pues no me van a dar a ninguna parte luego entro a reverenciar a visualizarme porque tengo que irme en conciencia proyectada al valle de Besac sentir todos estos cristales que salen visualizar sentir ver imaginar estas dos presencias estos dos niveles de conciencia que se densifican en mí en mi corazón en mi corona uniendo la sabiduría y el amor entro en ese silencio absoluto para reconocer cuál es el mensaje preciso el proyecto que quiero crear la energía en la que lo quiero crear los socios con los que quiero estar todo lo que quiero hacer llámese como sea necesito ese gran silencio para entenderlo permitir en la quietud que estos dos niveles de conciencia bendigan lo que quiero crear terminar esta meditación sentir el dulce en mi cuerpo con nueces con miel que delicia disponerme ya desde esta certeza a co-crear desde ser esta entena maravillosa con esta meditación a co-crear lo que sea sin ningún tipo de límite y después reunirme con mis amigos a festejar con un delicioso caldo de verduras en la unidad absoluta de este pan de trenza y decir gracias 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 infinitas y todo esto en comunidad no solamente desde la comunidad irrediana sino desde todos los seres que celebran el festival de BESAC en sus diferentes filosofías pero yo quiero decirles que yo he estado en muchas filosofías celebrando BESAC y lo que tú logras desde la frecuencia de IRB en BESAC es indescriptible y no me dejarán mentir todos los miembros de mi comunidad que llevan celebrando conmigo BESAC años y años y años todo lo que se gesta en ellos todas las semillas que siembran y que se hacen se manifiestan en este se densifican porque si logran densificarse el Cristo y el Buda se densifica tu proyecto en el mundo de la forma Sandra dice totalmente cierto desde que me inicié estoy haciendo BESAC y es mágico hasta cuando te puedes inscribir Wendy hasta el momento que quieras BESAC sucede el domingo a las 11 y 15 importante que lo empieces desde ya con el ayuno con la actitud con todo lo que hay que hacer que tengas lista tu agua entre más pronto lo hagas mejor pero pues digamos que podría ser hasta el domingo a mediodía para que tengas tiempo de hacerlo espero que ya hayas podido conseguir el link que decías que no habías podido ingresar al link ahí está el link y los de Instagram recuerden que como no les podemos poner el link aquí levanten la manita y se los podemos poner en su inbox Igles Álvarez dice hola que buenos saludos desde Asunción Paraguay que rico cariños y abrazos bueno y como lo prometí voy a contestarle a Mochilín su pregunta Mochilín dice ¿por qué cambiar para ser yo ay no espérense que tenía otra pregunta perdón en el Mochilín ya te contestó la tuya es que eran ah no aquí está ya me la pusieron gracias es que mi equipo es una maravilla por Dios ya me la tenían aquí para que ustedes la vean Mochilín nos pregunta ¿por qué cambiar para ser yo me cuesta tanto y también pasa con las personas que me rodean me sabotean no entiendo muy bien tu pregunta Mochilín pero ya que estás ahí acláramela porque no la entiendo muy bien a ver vamos paso por paso primero ¿por qué me cuesta cambiar para ser yo? ¿no ha sido tú? ¿hasta el momento ha sido lo que otros han querido que seas y te cuesta ser tú? la pregunta es ¿ya sabes qué quieres ser? ¿ya sabes quién eres? porque si eres un revuelto de lo que mamá ha querido de lo que papá ha querido de lo que mi hermana ha querido entonces ¿tienes claro que es lo que quieres? si tienes claro que es lo que quieres pues tal vez has estado en contra de esto soy yo y estás desde la rebeldía siéntate con aquellos que sientes que te han moldeado y les dices ustedes se han moldeado una escultura así y resulta que yo quiero una escultura así entonces me ayudan me colaboran a que la escultura ya no esté más así sino que esté así y explícales el para qué para que ellos puedan ayudarte a desmoldear lo que ya moldearon y comprendan cuáles son las bases y la profundidad de por qué quieres te cuesta tanto porque probablemente vas en contravía y estás desde la rebeldía entonces rico que tomes la fuerza de la gente que te moldeó y les digas por qué quieres ser tú y para qué y después dices también pasa con las personas que me rodean empezando por mi mamá tal vez porque no te has sentado a hablar con ella de corazón a corazón tal vez estás tu mamá dice ahí tú dices ve entonces siempre van a estar cada una desde sus zapatos es necesario que tú te pongas en los zapatos de tu mamá y tu mamá se ponga en tus zapatos recuerda uniendo amor y uniendo sabiduría todo se logra bueno y una última pregunta porque ya se nos está ya en 5 minutos tenemos que colgar porque Instagram se nos va Wendy no entiende por qué inicias entonces ayuno tu mañana bien entonces básicamente ¿por qué mi corazón? porque como les decía para nosotros es tan sagrado el festival de Besac que lo vivimos 5 días ok entonces el aquí 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 está Besac ok aquí sucede Besac el domingo entonces yo mañana dejo lo animal pasado mañana solo como verduras tras pasado mañana solo como frutas el domingo que es el día Besac estoy en ayuno puro solo agua y aquí los dos siguientes días los dos siguientes días salgo a expandir la energía que viví aquí con toda la fuerza que tuve aquí porque no solamente me limpio mentalmente sino que limpio mi organismo de cualquier residuo para estar muy pura para que cuando estos 8 minutos lleguen esté limpia todo eso lo encuentran en el blog el blog está dentro del link que les pusimos ahí está todo cuánto cuesta cómo se hace todo pero hay un blog y el blog les cuenta toda la historia cómo hacer el ayuno cómo vestirse estamos totalmente vestidos de blanco impecables de blanco para recibir esos 8 minutos así es que no te pierdas de vivir un festival de Besac desde la frecuencia de IRB una vez ¿qué pasa? tienes que esperarte hasta el año entrante porque sucede una sola vez al año los 8 minutos más sagrados del año todo es online Claudia sí porque tú adquieres el producto se te baja tu plataforma y tú lo haces tú lo único que tienes que estar pendiente es de la hora para que no se te pase a que hora haces una meditación a que hora haces la otra hora hay personas que ya tienen algunas de esas meditaciones Claudia yo creo que tú tienes una de esas meditaciones entonces tú puedes o comprar el paquete completo que tiene un precio especial o decir me falta esta meditación y esta y solamente compras dos o solo compras tres porque realmente son la meditación de la risa la meditación Kundalini la meditación de Besac y la meditación de Sharanagati el resto todo lo organizas tú contigo con tu familia si tienes una de esas meditaciones compra las otras tres si tienes dos compra solo dos si tienes tres compra solo una y si no tienes ninguna compras el paquete que tiene un precio especial ¿vale? entonces nos vemos en el campo cuántico nos vemos en el valle de Besac en los Himalayas en conciencia proyectada a través de la frecuencia de IRB este domingo a las once y catorno desde las siete y media a la noche que vamos a empezar a meditar y invita a tus amigos invita a tu familia invitarlos a tu casa para que todos puedan estar ahí haciendo todas las mismas meditaciones entre todos cocinen el caldo entre todos preparen el prashat el uno lleva las nueces el otro lleva el gui el otro lleva la miel que sea un plan delicioso para preparar nuestro corazón y nuestra mente a recibir el amor y la sabiduría en el más alto nivel de conciencia del año los ocho minutos más sagrados del año imperdibles así es que confío en haber contestado todas las preguntas que a partir de Besac manifiestes todo lo que se te dé la gana porque estás totalmente pulcro con tu energía totalmente elevado y con las bendiciones del Cristo y del Buda adentro de ti para bendecir todos tus proyectos todas tus creaciones desde el ser divino que eres te amo te veo te honro nada más te besitos nos vemos en Besac el domingo y el próximo miércoles en un nuevo Jimena Responde chao chao y el próximo miércoles y el próximo miércoles